¿Hablamos de la Reserva ahora sí? Sí, cómo no. Primera victoria, lo decíamos del equipo de Marcelo Baux. Vemos imágenes justamente de la tercera división, como se decía antes. Bueno, primera victoria de Unión ante Olimpo. Buen triunfo del elenco Tateñe, conducido por Magnin, que se impuso muy lindo gol del tiro libre. Muy lindo gol del tiro libre. Terminó ganando Unión decía por 2 a 0. Por ejemplo, aquí, en el segundo gol, Olimpo intentó pedir algo que en definitiva obviamente no era. Esa posición adelantada, pero decía así ganó Unión contra Olimpo en la Tateñe, por 2 a 0. Y Colón contra Arsenal. Sí, exactamente. Lo vamos a ver al titancito. El hijo del titán. Mirá vos. Este es Díguan Palermo, el hijo de Martín Palermo, que está jugando para la Reserva Arsenal. Que ha estado en Estudiantes de La Plata y que, bueno, que pasó, fue parte del mercado de pases en este último mercado de pases. Fue justamente donde llega Palermo. Y acá vamos a ver con el contra precisamente para el equipo de Marcelo Baux. Ahora lo vamos a ver. Ahí está, el número 4, que era Cerda. Gol en contra y ahí empezaba la remontada del equipo Zabalero. De buen segundo tiempo, por lo que me manifestaban. Buen partido de Facundo Garcés, marcándolo a Palermo, que tiene muy buenos movimientos. Se habla muy bien de este chico. Más allá de que sea el hijo de Palermo, se habla muy bien de él. Y acá vamos a ver el penal justamente a favor del Zabalero, que lo va a transformar en gol. Precisamente Lucio Kuler, y le va a dar la victoria al equipo de Colón. Precisamente lo que decíamos, la primera victoria venía de tres derrotas consecutivas. Frente a Rosario Central, frente a Estudiantes y también frente a Defensa y Justicia. Y recordemos que tiene un partido pendiente frente a San Lorenzo. Varios de los chicos que están integrando el plantel de primera división estuvieron presentes allí. Como el caso de Facundo Garcés, de Brian Galván, por ejemplo. Lucio Kuler, que también ha entrenado con el plantel. Bueno, son los chicos que bajaron justamente a integrar el partido de reserva en el día de hoy que se jugó por la silla.